¿Qué es el trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo? Pero un trabajo que se viene realizando desde hace mucho tiempo y un trabajo que la Presidenta, con el conjunto de sus funcionarios, pone la apuesta en marcha de que la isla tenga la posibilidad de seguir creciendo. Bueno, ante las graves afectaciones que generaron las tormentas, las inundaciones, la verdad que se está haciendo un trabajo coordinado de todo el Ministerio, generando por un lado una asistencia inmediata y por otro lado también una asistencia, una ayuda para la posibilidad de recuperar las capacidades productivas de todos los productores afectados. Bueno, tanto después de las crecidas, principalmente de las precipitaciones, hemos tenido más de 300 milímetros en muy pocos días, y tanto los productores que tienen diques, que están protegidos del riesgo de inundación, como aquellos que están en sistemas abiertos, vinculados a la cuenca del río Luján, fueron afectados con anegamiento por precipitaciones y crecientes, después intensificados por las sudestadas. En ese sentido, nosotros nos manejamos en dos planos. Por un lado, en el plano de la Ley de Emergencia Agropecuaria. Lo que le permite eso al productor, sobre todo pensando en el productor mediano, el productor más grande, es, por un lado, recibe la prórroga de todos los vencimientos ante el Banco Nación y la prórroga de los vencimientos ante la AFIP hasta el 31 de diciembre de 2015. Se van a estar destinando del fondo de emergencia 125 millones para generar la asistencia directa e indirecta a los productores agropecuarios. Acá estamos planteando la reparación de los caminos rurales, estamos planteando la limpieza de los canales, estamos planteando también, desde ya, la ayuda y la asistencia a los productores que la requieran para posibilitar la recuperación de sus capacidades productivas. La otra línea de acción es la que estamos viendo hoy, que es asistir de una manera muy directa a los productores más afectados, a los productores donde hay riesgo para los animales, y por lo tanto, lo que se ha generado es una asistencia en colaboración con el INTA para permitir llegar a los productores con alimento balanceado que les sirva para sostener a su ganado. A través del Ministerio de Agricultura de la Nación, junto con el INTA, que es el que tiene el verdadero trabajo territorial al lado de los productores, toda la ayuda que dispuso la Presidencia de la Nación a través de sus ministerios para los productores que se vieron afectados por las inundaciones que afectaron a toda la provincia de Buenos Aires. Somos un grupo de pequeños productores que estamos pasando la problemática del agua. Estamos acostumbrados a esto, pero no a este nivel. Hemos relevado productor por productor, visitándolos en sus lugares de producción, y esta es una primera ayuda, les entregamos el maíz, pero además estamos relevando las necesidades y las pérdidas, y en función de eso, luego distribuir el fondo que se dispuso desde la Presidencia de la Nación para acompañarlos en esta situación de crisis que les toca vivir. En concreto es que vino un invierno no muy duro, pero con mucha agua. La pastura, digamos, para nuestros animales. Yo no tengo muchas vacas, pero 15 animalitos. Como otro compañero mío, un vecino tiene 5 más. Es más, yo les regalé esas vaquitas y bueno, se nos murieron algunos lechones que se ahogaron. A mí se me ahogaron ahora hasta ayer, 15 gallinas, que bueno. Y las vacas estaban muy flacas y bueno, agradecemos a esta gestión. Que sinceramente nosotros, entre nosotros, acharlamos, la Intendente se preocupó por la situación. Y bueno, como ella nos representa, tuvo los contactos y esto es una maravilla para nosotros, porque ni esperábamos que nos traigan alimento para las vacas. Están comiendo lirio. Cuando una vaca llega al límite de comer lirio porque está desesperada, carqueja. Y nos están instruyendo cómo poder pasar esta situación hasta que por lo menos venga el brote de la primavera. El tema es, como dije, estamos acostumbrados al agua alta. Vivimos arriba y todo, sabemos cuándo el agua va a crecer más o menos. Pero esto fue una sorpresa terrible en el sentido de que nos sorprendió, inclusive acostumbrados nos sorprendió mal. El dique se comporta como una palangana donde lleva mucho insumo de energía, de combustible o energía eléctrica para evacuar el agua. Y eso permite el descenso tanto de lo anegado como de la napa freática. Pero lo que se disminuye es la superficie pastoreada. Después, por otro lado, los pequeños productores en sistemas abiertos donde el agua del río ingresa son afectados totalmente por disminuir superficies pastoreadas, por disminuir flora apícola. Y por lo tanto hay que salir a suplementar la nutrición de las colmenas. Y también casos como que la misma inundación se lleve el agua, la madera cortada, que está estoqueada en la costa, esperando que vaya a la industria papelera. Y el tema del agua complicó bastante el tema de que al ser tan poco tiempo, la inundación en los que tenemos dicamiento ha hecho tipo una palangana. Y no hace tiempo a desagotar y tapa todo el agua, los animales andan dentro del agua. Y la madera, bueno, a nuestra época tocó que hace frío, no le afecta tanto, pero si dura mucho más, poder llegar a perder todo. No podemos inventar lo que no se puede inventar. Entonces, la verdad que agradecemos mucho porque, si bien no es la solución total, es una ayuda que a nosotros por lo menos nos da ánimo a decir, vamos a continuar. Porque llega un momento que uno dice, bueno, ¿para qué seguir luchando acá? Como cuises del campo, esta gestión hace cuatro años atrás. Nosotros, yo hace casi 20 años que vivo en la isla. Pero hace cuatro o cinco años atrás, el municipio y toda esta gestión se acercó. Es más, yo como ya lo dije en otras oportunidades, no creíamos en tanto, no creíamos realmente, porque siempre venían los avales, nunca vimos una pluma de una gallina. Pero esto sí es concreto, hemos recibido herramientas que en otras ocasiones, ahora alimentos para los animales. Realmente nos sentimos resguardados, nos sentimos que ahora somos alguien. Somos alguien luchando y que tenemos apoyo. Y esto continúa con un aporte de azúcar para las colmenas y posteriormente con el plan de la emergencia, que son un millón trescientos mil pesos para arreglos de caminos rurales, los cuales el camino Isla Malvinas, que le da ingreso a la isla de Campana y Zárate, y San Fernando es uno de los destinos, y setecientos mil pesos en proyectos para fortalecer, principalmente a los pequeños productores. Yo no tuve la oportunidad de estudiar, entonces con este gobierno mis hijos estudian. Tengo otra en la Universidad, Gilda, en INTA tengo dos chicos más que están estudiando agrotécnicos, están entusiasmados, y lo que queremos es que los chicos no se vayan. Nosotros somos instrumentos de las políticas públicas y logramos la participación de los productores para poder lograr esto, para poder lograr algo consensuado. Me parece muy bueno que el Ministerio nos esté acompañando, que el INTA nos esté acompañando, como hace muchos años, y este trabajo, como dice la señora Presidente, siempre tenemos que estar trabajando un político o una persona, sea un intendente, sea un funcionario. Nosotros somos trabajadores, trabajadores del Estado, y el Estado no puede estar ausente, el Estado tiene que estar presente, porque quiero decir una cosa, acá en nuestra Argentina no hay gente de primera ni de segunda, somos todos iguales.